Hola amigos de International, los saluda una vez más Lina González, agente licenciada de inmigración y hoy estoy aquí con esta hermosa familia chilena que tiene una historia increíble de contar. Estoy aquí con Vilma, con Amaro y con Pedro Felipe que nos va a contar también cómo ha sido su proceso. Entonces básicamente hoy estamos entregando una visa de trabajo de tres años. Felicitaciones oficialmente entregada y recibida. Muchas gracias. Y cuéntenos ustedes un poco cómo ha sido todo el proceso. Bueno, nosotros conocimos a Lina por Facebook, por los comentarios. Le dije, por favor necesito a alguien que me ayude y alguien me recomendó a Lina. Empecé a conversar con ella a través de correo porque yo quería venir a estudiar más que nada por él, ya por Amaro. Quería que Amaro estudiara inglés, porque en Chile no existen colegios que ellos puedan comunicarse en inglés y son tan caros que es mejor venirse a Nueva Zelanda, que es igual de caro, pero es mejor la educación para los niños y tienen con quien practicar, entonces es mucho más fácil que la aprenda. Entonces decidí venirme como estudiante también para acompañarlo en este proceso porque tampoco sé inglés, pero aquí entré a estudiar y acompañar a Amaro en su aprendizaje. La visa me la otorgaron por un año junto con Amaro y la visa me permite trabajar, así que de repente salen sus trabajos y podemos complementar los estudios también. Pedro se vino para acá como turista, como visitante, porque no nos quería dejar solos tanto tiempo. ¿A cuánto tiempo llegó? Llegó a los par de días, como a los quince días. ¿Por qué no nos quería dejar solos? Nosotros siempre estamos juntos para todos lados y es difícil separarse. Claro, bueno, acá se presentó una oportunidad de trabajar. Dentro de todo el proceso, cuando empezamos a conocer el nombre de Vina, dijimos, chuta, es igual estamos en Chile, ella está acá, la confianza que tiene que haber, tiene que ser ciega. Mucha gente a mí me dijo, no le pagas a un advisor, no le pagas a un agente. Para la visa de trabajo. Para la visa de trabajo. Porque es perdida de plata porque tú podías hacer los trámites, los podías hacer sola, pero encuentro que lo mejor es tener, en este caso nosotros que tenemos a ti, y es como, de verdad que es un alivio, porque si tú no sabes algo, tú siempre me estás diciendo, no, es mejor que se haga de esta manera, cambia esto, por esta otra cosa, o qué documento yo necesito. Entonces yo sé que al poner mis manos en ti, yo sé que voy a tener una ayuda. Siempre voy a tener una explicación del porqué, qué es lo que yo necesito, para no cometer ningún error y hacer las cosas de la mejor manera. Tú eres muy ordenada, Lina. Yo de verdad te agradezco por todo, porque si no hubiese sido por ti, yo no hubiese sabido qué hacer por ahorrarme un par de lucas que en verdad, de verdad que vale la pena gastársela. Claro, claro. Así es, y de hecho eso es un excelente tema. Digamos que la gente dice, ¿puedo hacerlo solo? Sí, no dice el trabajo, la puedes hacer sola. Lo importante es, tú sabes que hay que poner para que sea exitoso, y ese es el propósito de lo que nosotros hacemos, porque cada caso es muy único. Digamos, la página de migración te dice tres cosas, pero cada caso es diferente. En el caso del caso de ustedes, tiene una complejidad con el tema del empleador, etcétera, que había que saberlo manejar de nuevo también. Gracias. Sí, lo que pasa es que se agradece también que siempre fuiste con la verdad. Nunca trataste de quedar bien y mentir. Oye, eso es un buen mensaje, digamos que no necesariamente porque lo hagan con nosotros, pero porque busquen información. De hecho, en la página de inmigración hay mucha información. Está la página de los Immigration Advisory Authorities, que nos regulan. Nosotros como agentes de inmigración, ustedes pueden cerciorarse si la persona que les está diciendo algo tiene una licencia. Eso es bien importante porque finalmente uno está invirtiendo un tema de plata, pero bueno, la plata va y viene. Es más el tema de mis sueños y lo que yo quiero hacer. Y hacerlo bien es hacerlo con un conocimiento. Y aparte que aquí puedes recuperar la plata, sí o sí la recuperas. Entonces, tómalo como una inversión. Una inversión para tu futuro, para tus proyectos. Y el tema de la plata se recupera. Quiero que hablemos ahora de lo que pasó con el proceso de la visa de trabajo. Digamos que porque la gente pregunta, bueno, ¿cómo la consiguió? ¿Qué fue lo que pasó en conseguir esa oferta de trabajo? Tú llegaste con la visa de turista para estar con ellos mientras los visitabas y en ese proceso de que estabas aquí en Nueva Zelanda conseguiste esta oferta. ¿Cómo fue ese proceso? Digamos, ¿cómo se dio para aquellas personas que dicen, bueno, yo también quisiera vivirlo? ¿Cómo fue que se crea a ti como mecánico? Claro, mira, lo primero que es, yo leí el diario. En el diario salía una oferta de trabajo de mecánico 10. Entonces yo con esa oferta yo fui a ver a la persona que estaba contratando para mecánico y le dije, ¿sabes qué? Vengo por el anuncio, si es que puede haber alguna oportunidad para mí. Y me probó como tres días esto, me hizo algunas pruebas de cómo manejaba yo en el ambiente laboral y dentro de eso él me hizo la oferta por escrito y con eso ya empecé a llamarte a ti. Vale, perfecto. O sea que fue un proceso, digamos, que muy, es decir, tú no tuviste una recomendación de nadie, tú mismo tocaste la puerta y fuiste con el aviso y dijiste que soy yo. Sí, en el fondo tomó un nuevo giro. Claro. Y que nosotros teníamos una meta y esa meta la cumplimos en llegar acá, ¿cierto? Pero ahora ya tenemos otra meta. Mantenerse aquí. Mantenerse, trabajar, aportar con un grano de arena acá en Nueva Zelanda que va a ser con mi trabajo, con mi familia. Traer a mi familia en Nueva Zelanda también es un grano de arena que nosotros estamos dando porque nosotros, familia chilena, humilde trabajo ahora, nosotros no venimos a hacer cosas malas, sino que venimos a aportar a Nueva Zelanda. Tuviera la cultura también. Exactamente. Entonces, todo eso, si no hubiésemos tenido la ayuda o la información que tú nos has entregado en todos estos meses, quizás no hubiésemos tenido la idea que nosotros tenemos ahora. Entonces, se agradece. Primero, también se agradece la honestidad. Muchas gracias. Con eso nosotros nos quedamos tranquilos de aquí a estos tres años porque tenemos a tiempo de comida. Y yo creo que la gente también lo sabe. La gente que va a ver el video sabe que tú eres una persona mucho aparente y que pueden contar contigo para cualquier cosa. Qué bueno, bueno. Mil gracias por el tiempo de dedicarnos a conocer un poco más sobre esta familia chilena y a ustedes que nos están viendo y quieren más información sobre lo que nosotros hacemos sobre Nueva Zelanda y sobre las opciones que tenemos. Contáctanos. Todo el equipo de Sea International siempre dispuesto a brindarte el mejor servicio y sobre todo a decirte cómo, en este caso, obtener una visa de trabajo por tres años, lograrlo y abrir las puertas para quedarse aquí en Nueva Zelanda. De nuevo, mil y mil gracias por confiar en nosotros y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.